bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal ultra no de todos los viernes con juegos aplicaciones y noticias android vamos a comenzar con una aplicación con la aplicación ssr pro que me han preguntado muchos cómo es que grabó la pantalla de mi android y ahora luego con esta aplicación hay una versión gratuita y una versión de para la gratuita te permite grabar lo que es de tres minutos con un sello en pantalla no está tan mal y esta es la versión pro no vamos a entrar aquí a codificador aquí deben tenerlo en lo que es h264 es para que te grabe bueno en un mp4 más o bueno un mp4 más estable de buena calidad aquí en la resolución bueno como te ya te venga predeterminado lo dejas ahí yo lo tengo en 1152 x 720 en hd también tengo lo que es 1280 x 720 hd pero se me deja franjas negras a los bordes y bueno no no me conviene eso también tenemos full hd pero es inestable entonces tenemos aquí lo que es la transformación de la imagen quién es que te va a trabajar en mi caso me está trabajando lo que es la gpu lo dejan así eso no es tan importante aquí en bitrate bueno es la calidad bueno la nítida es que va a tener la imagen claramente también en 10 yo lo pongo en 15 porque 15 me hace un poco más nítido la imagen 30 ya no te deja aquí en frecuencia bueno esta opción frecuencia de imagen bueno los fotogramas por segundo te viene marcado que es 15 yo lo he puesto yo lo he puesto de lo que es 25 porque bueno 25 son los fotogramas por segundos que tiene generalmente lo que es una grabación en hd ahora aquí bueno esto creo que es la opción para grabar en vertical ahora aquí en fuente bueno el micrófono para que te grabe tu voz y al mismo tiempo el sonido del juego por decir aquí lo que es para el sonido anteriormente yo no tenía lo que es más alto porque por estas partes me grababa muy mal lo que es el sonido pero aquí está actualmente en 16 ya he visto que está muy bien esa es la nueva versión por cierto bueno yo tenía la anterior versión y ha cambiado algo creo que ha mejorado también y aquí bueno esta opción para que te salga lo que es cuando tocas la pantalla mientras grabas un punto blanco bueno eso es eso sería lo que es la configuración y solamente tendrías que tocar aquí y va a empezar a grabar y seguramente ya está vamos a detenerlo así o puedes detenerlo también tocando el botón de encendido y apagado de tu smartphone lo cual les va a venir muy bien aquellos que hacen gameplay y vamos a ver cómo se grabó la aplicación aún sigue sigue aún si en fase beta pero está muy bien si pueden ver y ya ha mejorado bastante bueno esto sería en cuanto a la aplicación chicos vamos con el siguiente vídeo continuamos con más vídeos chicos y estamos en el sector de noticias y como sabrán htc ya ha lanzado lo que es el htc on m8 su nuevo terminal que piensa darle batalla al galaxy s 5 y a la xperia z2 de sony bueno al igual que ellos también cuenta con el snapdragon 801 2.3 giga hertz de velocidad 4 núcleos y 2 gigas de ram no sé qué les parece esto creo que 2 gigas es más que suficiente hoy en día y bueno también tiene lo que son los botones en pantalla ha implementado esto se ve bien pero han mantenido donde anteriormente se encontraron los botones donde está la sigla htc bueno ha mantenido esa franja negra y se ve muy feo la verdad no sé qué les parece ustedes en cuanto a materiales htc si el mejor es el mejor en android porque tiene los materiales más premium y no sé qué les parece sus chicos comenten el nuevo htc ahora en cuanto a las noticias les traigo que se viene muy pronto está en fase de pruebas del nuevo sistema operativo de android estamos hablando de android 4.4.3 kitkat mientras algunos siguen esperando la versión 4.4.2 ya se está ya o si ya se tiene o ya está en fase de pruebas este nuevo sistema operativo bueno se cree que va a traer soluciones a lo que es la cámara de nexus 5 porque se entrenaba mucho lo que es la batería también algunos problemas o soluciones al problema de seguridad y todo esto ya vamos a ver no se tiene fecha ni nada sobre este nuevo sistema operativo de google bueno vamos a ver qué pasa ahora en cuanto bueno a más noticias esta vez de juegos me han preguntado qué pasa con minecraft pocket edición la versión 0.9 punto 0 cuántos cuando sale no lo que ha podido ver es qué va a salir entre abril y mayo entre estas fechas no sé no se sabe muy bien ya tenía que haber salido y lo que sé también es que va a salir una versión de bueno otra versión aparte de ésta pero a finales de año que sería la 1.0.0 al parecer con la 0.1 pero la 0.9 punto 0 casi nos vamos a quedar casi todo el año con esta versión jugando bueno espero espero que no tengamos ningún problema en cuanto a jugar online y que vas a ver y batre lo que son lobos aldeanos la verdad va a estar genial muchos estamos esperando esto y esperamos que pronto salga y bueno eso sería todo en cuanto a noticias de android chicos continuamos con más vídeos ahora estamos en la sección de juegos que tanto les gusta chicos y vamos a dibujar por ejemplo aquí esta nube y vamos a hacer florecer estas flores para que vengan estas abejas que obstaculizan nuestro camino bien estamos hablando del juego stickman un juego como puedes ver bastante original el personaje que ves ahí yo lo he creado es lo que al principio del juego te permite hacer por ejemplo tenemos un lápiz en este momento con el que podamos dibujar lo que son nubes y dependiendo de la nube que tú dibujas puedes generar ya sea lluvia o rayo también hay lápiz que te permite dibujar lo que es este juego y muchos otros más que tienen distintas características por ejemplo hemos dado vida en este momento a este personaje de aquí algo así como un frankenstein y tenemos después un juego bastante divertido vamos a hacer más nubes ahí claro que no parece una nube eso vamos a hacer más nubes y vamos a ir a ver qué está haciendo nuestro amigo y nos ha abierto un camino por aquí bien es un juego bastante divertido bastante original ha recibido bastantes premios por su originalidad un juego bastante genial de verdad vámonos al siguiente juego sugerencia más juegos chicos y aquí tenemos en gear games un juego parecido a lo que es minecraft si se darán cuenta y tenemos que sobrevivir al principio nos dan lo que son armas o podemos ir buscando más armas por ejemplo aquí hay un enemigo y bueno me va muy mal esto de apuntar y podemos encontrar muchas armas también en todo lo que es este escenario y la verdad muy divertido para que te pase un buen momento aquí matando a tus contrincantes también tiene la opción online así que esto está genial y eso sería el juego sugerencia como ven hay muchos que matar seguimos con más juegos sugerencias chicos y aquí estamos con meltdown un juego de disparos y algo estratégico algo de táctica tenemos que emplear acá como ven tenemos este personaje parecido a chuck norris pero no es también se parece al personaje de estamos en problemas como ven no tenemos municiones no tenemos municiones si tenemos tenemos dispara dispara y ahí hemos acabado y creo que nos han venido más y hemos muerto bueno este es un problema por eso tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado son muy suicidas los enemigos como han podido ver y cada enemigo tiene distintas habilidades por lo que deberemos de cuidarnos por ejemplo aquí tenemos que ser más certeros algunos solamente se quedan en su lugar vaya que no se ha ido bien podemos ir recogiendo las municiones y todo esto y con mucho cuidado un juego bastante entretenido bastante divertido nos ha sugerido sergio y aquí tenemos que acabar el problema y ahí está pueden sugerir chicos lo que son juegos y yo voy a estar viendo que juegos más o menos van en la pena para poder sugerir los días viernes y estaré mencionando sus nombres como ven esto está un poco complicado aquí estoy en problemas estoy en problemas chicos oh ya hemos podido bien como les decía pueden ir sugeriendo lo que son los juegos que ustedes más prefieran o con el que más se divierten continuamos con más videos chicos este juego está realmente genial termina chicos nos despedimos de este día viernes con estos grandes juegos noticias de aplicaciones terminamos con Shadow Goon uno de los juegos Shadow Goon Dead Zone uno de los juegos para jugar online uno de los más divertidos que hay y muy conocido por la mayoría y aquí te traemos este juego sugerencia por si aún no lo conocías bueno hablando un poco del juego tiene muy buenos gráficos en cuanto a la jugabilidad tal vez algún vas a tener algún problema porque es un poco incómodo pero luego es muy muy divertido el juego y bueno chicos me despido hasta aquí el video nos vemos en un próximo y nos acaban de matar bueno nos vemos el próximo viernes con más de esto y sugieran si tienen algún juego favorito algo que estén jugando mucho y se estén divirtiendo sugieranlo para que más de sus o más de los suscriptores de este canal se enteren y también puedan divertirse al igual que vos bueno nos vemos amigos esto fue todo chao